Pues iniciamos con la apertura de propuestas de la licitación pública local ADQ-LPL-015-2020 correspondiente a los servicios de consultoría para la elaboración del plan de movilidad en su segunda etapa para el municipio de Tepatriclán de Morelos, Jalisco. Buenos días. Buenos días. Vamos a renombrar a asistencia de los presentes. Norma del Carmen Noroco Gallegas González. Presente. Ciudadano José López Tosta. Presente. Ingeniero Gabriel Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciada Contralía Pública Tiridón Rodríguez Velázquez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallego Telomona. Presente. Presente. Licenciado Atalanta Rodríguez Torres. Presente. Licenciado Felipe Salazar Ferrea. Presente. Y Jorge Alfonso López Gatierrez. Presente. Y María Regiriente. Comenzarles tenemos cuatro personas registradas para participar en la cultura de pobre. Y vamos a dar inicio conforme se fueron registrando y presentando. La primera persona que se registró fue de la empresa que optima conductores ambientales, CCC, reclutado por Arlina, Belén Ortiz Navarro. Y vamos a darles las sobres. Las cartas que vienen afuera de los sobres, son las cartas de participación del acta de presentación de propuestas y cartas de participación de las bases. Y trae la cartas de participación de las cartas económicas. Vamos a darles la propuesta técnica. Gracias. 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 La propuesta económica es por la cantidad de 278 mil 840 pesos. Gracias. 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 prestado. También cuenta con la opción positiva del día 18 de agosto. Trae el anexo 3, carta de proposiciones. Y trae la carta del anexo 4, carta de acreditación. Trae el anexo 5, declaración de seguridad en la opción de proveedores. Y ya tenemos el anexo 4, carta de acreditación. Gracias. 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 La propuesta económica es de 498800 pesos. Repito, 498800 pesos. Gracias. 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 ¿Qué pasa para que lo firmes? A ver, aquí está abajo. ¿Nombre y firma? Para que quede... ¿No puede? ¿Es la misma? ¿Es la misma? Muy bien. ¿Alguien diferente a la misma? Yo, si mal. Bien. ¿En cualquier parte de la celda? ¿En cualquier parte de la celda? En la celda de propuestas de la licitación pública local, ADQ-LPL-015-2020, correspondiente a servicios de consultoría para la elaboración del plan de movilidad, en su segunda etapa para el municipio de Teloquilán de Morelos, Jalisco. Siento las 9 horas con 8 minutos del día 25 de agosto del año 2020, en la sala de juntas de la decisión de probaduría de Teloquilán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Corona Centro, en Teloquilán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del reglamento de compras de vidas y contrataciones de servicios para el municipio de Teloquilán de Morelos, Jalisco, se dirige a la apertura de propuestas de la licitación pública local, ADQ-LPL-015-2020, correspondiente a servicios de consultoría para la elaboración del plan de movilidad, en su segunda etapa, para el municipio de Teloquilán de Morelos, Jalisco, estando presentes los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del comité de adquisiciones, el ciudadano Jorge López Osa, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Teloquilán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatidense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, el licenciado de Contraloría Pública, Escribidón Rodríguez Velázquez, representante del órgano de articular, del órgano interno de control, el ciudadano Fernando Crescencia Íñiguez, director de Procuraduría Municipal, así como los invitados especiales de la ciudadana María del Carmen Gallivos de la Mora, regidora, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos, el licenciado Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planación, y el geógrafo Jorge Aposto López Gutiérrez, técnico en el mantenimiento de Evo, ambos servidores públicos presentes como áreas requerentes. La bienvenida estuvo a cargo de la reglada Norma del Carmen Orozco González, presidente de este comité de adquisiciones, recetando a los asistentes y solicitando a las empresas sus propuestas respectivas, siendo las siguientes, EOSIGMA, consultoría y ambiental y servicios técnicos, por la cantidad económica de 489.520 pesos. Parlamento Transformador de la Sociedad, cese, 278.840 pesos. Juan Pablo Valdés Gamboa, con la cantidad económica de 480.240 pesos. Jesús Medina Rodríguez, su propuesta económica de 498.800 pesos. Siendo las 9 horas con 50 minutos, se dio por terminar la sesión, cumpliendo con lo articulado en la calendización de la licitación pública ADQ-LPL-015-2020, informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 1 de septiembre de la presente anualidad, en punto de las 16 horas, en la sala de asuntos de Produría Municipal, ubicada en local 7 de la central caminada, y publicada en la página www.tetatlan.gov.mx, diagonal Rodríguez, diagonal licitaciones, firmando los participantes que no intervenían por parte de la empresa. ¿Alguna observación a la LACA? 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 Gracias. 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 No hay días las acompañantes. Digo, por totalmente... Debería de andar por allá exhibiendo sus obras. Exhibiendo sus obras. Le estoy haciendo una verdad. Le acabo de decir aquí. Ahí está. Porque él es muy modernista. Hay que haberme encantado con ella. Hay que bajarlo. Sí, 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 sí. Piensan las nubes. Si la una y la otra. Piensan las nubes, pero no... Y si hace también... Perfecto. Si gustan los proveedores, una copia del acta, ahorita les hace entrega de una. Muchas gracias. Gracias. El baño para el siguiente martes a las 4 de la tabla. Ya sea que vengan aquí o por ahí también van a estar. Gracias.